buenas tardes a los amigos de gran premio y de grande premio vamos a hablar un poco qué es lo que dejó este gp de italia y qué es lo que hay que esperar en esta guerra entre lewis hamilton y maxel stappen después de este incidente que tuvieron en monza ese va a ser el tema de nuestro gps 10 bueno hablamos en la presentación el gran premio de italia dejó un momento para recordar con esa maniobra polémica en la primera chicana de monza entre lewis hamilton y maxel stappen una maniobra que para muchos fue un toque de carrera para muchos otros incluso para los comisarios de la fia la culpa fue de max verstappen que deberá penar con tres lugares en la grilla de monza otro capítulo más no en esta en esta batalla que tienen tanto lo grandes como el británico una batalla muy fuerte que también se vio en silverstone donde terminó ganando hamilton y con aquella maniobra de la curva cops donde el británico dejó el auto puesto y verstappen terminar la barrera de contención una una carrera que parecía ya ser el límite para mercedes para la reacción de mercedes después de tres victorias de red bull pero bueno finalmente ahí hamilton pudo vencer después de una larga sequía que llevaba desde el gran premio de españa y volvió con todo a la lucha de policampeonato yendo específicamente a lo que fue este fin de semana de italia se vio por lo pronto un gran rendimiento de válter y botas muy bueno tuvo una muy buena posibilidad de liderar en la tanda de viernes después el día sábado ganó la carrera sprint la segunda carrera en la historia de fórmula 1 de esta en este nuevo formato y después como tuvo que cambiar de mercedes la unidad de potencia para esta carrera el finlandés partió desde el último lugar en la grilla pasó 15 autos y terminó con el podio porque está sin tan importante esto porque mercedes mostró que tiene un auto muy fuerte para lo que fue la carrera de monza una carrera que también pudo haber aprovechado a hamilton de no haber sido por el incidente que tuvo con verstappen podría haber llegado primero o segundo dependiendo ahí de la fuerza que le podría imponer la ley de richard o quizás también lando norris pero realmente mercedes evidenció un muy buen salto de calidad en este circuito que evidentemente le cayó muy bien a las prestaciones del w12 pero que no lo pudo aprovechar para lo que fue esta 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 carrera tanto por el que la sanción reglamentaria a botas por el cambio de motor como por la lo que ocurrió con hamilton después otro otro punto que me gustaría destacar sobre este gran premio que se desarrolló ahí en italia fue la cantidad de errores que se vieron en tanto por red bull y por mercedes muchos errores en los pit stop un pistón muy largo por parte de red bull otro también muy largo de mercedes pero también quiero destacar un error que también tuvo hamilton también en la larga del sprint que posiblemente de haber logrado la primera posición hubiera tenido una carrera mucho más tranquila el día domingo pero frente a ese problema que tuvo la larga del día que como dijo toto wolf hamilton se durmió y no pudo no pudo largar bien eso le disminuyó bastante las posibilidades y eso también corre por cuenta de lo que es el equipo de tratar de disminuir justamente esa cantidad de errores en la lucha por el campeonato por el lado de red bull justamente lo mismo también teniendo a max verstappen como posible culpable de esa de ese encontronazo con hamilton pero no tanto por la maniobra sino por no haber esperado un poco más en tratar de superar a hamilton sabiendo que el rival tenía está haciendo los boxes y tenía los neumáticos fríos lo que supone una ventaja considerable para el autor de red bull que ya tenía los neumáticos en condiciones como para poder efectuar una superación lo que dejó también este este gran premio de italia fue que no hubo unas declaraciones muy rembombantes después de la carrera a diferencia de silverstone en silverstone hubo mucha polémica después por el tema de la sanción a hamilton que que fue de 10 segundos y para red bull no fue una sanción demasiado demasiado fuerte para lo que es para lo que quedó es decir del auto de red bull que prácticamente hubo que hacerlo otra vez a nuevo y que aún así también terminó ganando la carrera hamilton lo que también provocó más fastidio no la la gente de red bull pero bueno en este caso en en italia fue más que nada un tema del momento por ahí más que nada lo que fue el trato de verstappen contra hamilton que fue bastante indiferente algo que también fue criticado por ejemplo por por jackie stewart pero pero no más que eso lo que sí es que hay una de hecho por christian horner una diferencia de una décima entre el nivel de mercedes y el nivel de red bull por lo que es christian horner va a ver circuitos que van a ser mejores para red bull y otros circuitos que van a ser mejores para mercedes esto significa que la diferencia que va a tener el equipo que pueda llevarse el título es disminuir la cantidad de errores y una buena estrategia algo que pudo verse también en la carrera pasada en el gran premio de holanda cuando max verstappen apostó aquel último sting con con neumáticos duros a una apuesta que que terminó sorprendiendo a mercedes y que bueno terminó llevándose aquella carrera max verstappen frente a su gente ahí en samur un lugar donde la fórmula 1 no corría desde hacía 36 años desde el año 85 cuando había ganado nikki lauda la última victoria del austríaco en la fórmula 1 después teniendo en cuenta todas estas situaciones hay que ver también cómo va va a seguir el campeonato en sochi sochi es un autódromo que que prácticamente tiene tendría que llevar la estrella de mercedes en lo que es la la entrada porque mercedes porque mercedes ganó todas las carreras que se disputaron en sochi desde el año 2014 que también entró el circuito al calendario también mercedes arrancó ese año la era híbrida y juntas bueno coincidió todo para que para que mercedes sea el equipo más fuerte ahí y qué y que pueda llevarse ahí también todas las todas las carreras disputadas hasta el momento de 2014 hasta 2020 por lo pronto qué pasa red bull ya sabe que tiene que perder tres posiciones con max verstappen y también le urge un cambio de la unidad de potencia un cambio de motor como que como lo tuvo el de ribotas la semana pasada este domingo que realmente tuvo un una mejora realmente fantástica lo que venía haciendo y que también le puede servir una situación como esta de cambiar el motor a red bull para enfrentar el fin de año las últimas carreras de una manera más consistente y con un arma mucho más más fuerte de la que viene teniendo así que lo que resta ver es qué estrategia va a utilizar red bull frente a un autódromo que es favorable para mercedes y con una sanción que tiene a cuestas y que cumplir ahí en el autódromo de sochi así que bueno eso es un tema de estrategia y ahora ver cómo cómo se resuelve gracias por todo un abrazo para todos y